Con respecto a la situación epidemiológica de nuestra provincia, seguimos aclarando que nosotros nos encontramos en una etapa anterior al resto de muchas provincias, estamos en la etapa de contención y tenemos registrados al día de la fecha 7 casos sospechosos con nexo epidemiológico, uno en el área programática Esquel, 4 en el área programática Comodoro-Rioavia y 2 en el área programática Norte. Hay 2 infecciones respiratorias agudas graves, una en el área programática Trelew y una en Comodoro, fuera de la provincia hay 2 casos confirmados, el que ya teníamos con anterioridad y de los 2 que comentamos ayer que estaban en Provincia de Buenos Aires internados, que no habían vuelto del exterior y habían permanecido en la Provincia de Buenos Aires, uno se confirmó como positivo y el otro se descartó como negativo, por eso fuera de la provincia figuran 2 casos. Se descartaron hasta la fecha 39 casos sospechosos y viajeros con aislamiento preventivo, hoy tenemos 674 y ya han terminado el aislamiento 2.629 personas. Tengo en mi mano el comunicado del sanatorio de la Asociación Española de Comodoro informando que el paciente masculino de 75 años que ingresó hace dos días sin antecedentes de viaje o nexo epidemiológico, pero con sintomatología asociada a la definición de COVID-19, falleció esta mañana. ¿Ese fallecimiento tiene relación con el COVID-19 y si se logró tener el resultado del testeo? Esa persona era una persona con múltiples antecedentes patológicos, se internó directamente en terapia intensiva y no tiene nexo epidemiológico y es de las que entran en la definición de caso sospechoso por la sintomatología solamente, una infección respiratoria aguda grave y se hace como rutina, entra en el protocolo de COVID-19. La muestra ya se envió hacia Terleu y va a estar en proceso seguramente en el día de hoy.